¿Y tu amiga no va a bajar? Me imagino que vienen a matar a algún ex. Todas buscan a Karina por venganza. Aunque es raro que vengan tan tarde. Ah, es que esta es una emergencia. ¿Un trajito? ¡Uh! ¡No me caiga! Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Madame Carina, ¿por qué hablé? Casi dije. ¿Y tú alguna vez te has enamorado? No. ¿Pero por qué? ¿Casi nunca te has enamorado? Una vez. Él lo tenía todo. Pero son de magia bocilosa para él. Y ahora estamos distanciados. Sigue el extender ojo por la izquierda. Carina vive en la única planta que hay en el bosque. ¿Es seguro? Por aquí todo es muy tranquilo. No. 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 No.